La cumbia se fue sana Yo soy el campan La cumbia se fue sana Cumbia si Oye mi chingada Tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses Vila del Focuente Baila mi cumbia Hey, hey, hey Vaya que sabor Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas Damos, 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 damos Muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera, que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera, que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Bajo los, baila mi cumbia ¡Gózalo Morenita! ¡Oye! Y mira, que me da risa ¡Gol! 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 ¿Verdad que duele? ¡Verdad que duele! Y llegó la cumbia de Colombia para México Con el sabor de Cartagena, Colombia Y llegó la cumbia de 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 Colombia Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando oyen el trinar de mis notas En el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los conflascos Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Cumbia 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 Y así Iré con la carga en el hombro Cumbia 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 Mueve, mueve, mueve Cumbia Cumbia Mueve la cadera negra linda Cumbia 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 Para Nuevo Laredo Y Monterrey Bailen mi cumbia ¡Way! Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando oyen el trinar de mis notas, en el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiamberos Si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazco, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y así Iré con la carga en el hombro Música 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 Vamos de reino y Bolión Música Música Bracey modeló al bailar En una prueba de cumbia Bracey comienza a bailar Bracey comienza a bailar A ritmo de bongo y tumba Bracey, Bracey, Bracey Baila cumbia nena Cumbia de mi tierra Baila cumbia nena Baila cumbia nena Cumbia de mi tierra Baila cumbia nena Bailala con tu pollera Mueve tu pollera negra Que prenda mechón y velas Baila, baila cumbia nena Bailala con tu pollera Mueve tu pollera negra Que prenda mechón y velas Música Baila cumbia nena 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 ¡Gracias! 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 Un cariño tenía que me esperaba en la playa y mi barca pesquera por regresar se apuraba pero ya no tengo a nadie que a mí me venga a esperar ya no me importa el regreso ya no me adentro a la mar y se suena la cumbia muy triste suena a pesar de que vuelve nadie lo espera y se suena la cumbia muy triste suena a pesar de que vuelve nadie lo espera rico, sabrosito sabrosito, rico ¡Hey! ¡Mamacita! 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 Un cariño tenía que me esperaba en la playa y mi barca pesquera por regresar se apuraba pero ya no tengo a nadie que a mí me venga a esperar ya no me importa el regreso ya no me adentro a la mar y se suena la cumbia muy triste suena a pesar de que vuelve nadie lo espera y se suena la cumbia y se suena la cumbia muy triste suena a pesar de que vuelve nadie lo espera para allá, para acá, para allá, para acá rico, rico, rico y se suena la cumbia muy triste suena a pesar de que vuelve nadie lo espera triste suena la cumbia muy triste suena muy triste suena a pesar de que vuelve nadie lo espera y para todos los solideros de todo el mundo caballero ¡Hey! ¡Cachaguaro! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ahoy! Baila mi negra esta cumbia sabrosa porque esto se antoja bailarlo de veras Baila mi negra esta cumbia sabrosa porque esto se antoja bailarlo de veras Cumbia si este es el himno de los sonideros cumbia si este es el ritmo de los bailadores cumbia si cumbia si Baila mi negra esta cumbia sabrosa porque esto se antoja bailarlo de veras Baila mi negra esta cumbia sabrosa porque esto se antoja bailarlo de veras Cumbia si este es el himno de los sonideros cumbia si este es el ritmo de los bailadores cumbia si cumbia si Baila si este es el himno de los mentores cumbia sabrosa Y se ve la sabrosita Y se ve la sabrosita Ahí se ve la sabrosita Y se ve la sabrosita Y se ve la sabrosita Con su pantalón ajustadito o con minifalda mi puchunguita Va a bailar cumbión, da vueltecita, mueve su cadera muy sabrosita Música La sabrosita, que sabrosita, más sabrosita Su cinturita Rico mami Bueno barba Cubia Simba A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Cuanto tiempo ha pasado mi amor Ya olvide lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que regreses Música ¡Vaigón! Música ¡Vaigón! ¡Vaigón! Música Música ¡Vaigón! ¡Vaigón! ¡Guacá! ¡Dá! ¡Guacá! ¡Dá! ¡Guacá! ¡Dá! ¡Guacá! 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 ¡Guacá!